El perreo intenso acaba de comenzar Ante ustedes Tim, el títere, asesino Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Ser cal igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posada, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeo su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Se volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos El perreo intenso acaba de comenzar Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por donde en vos pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por donde en vos pero sin dejarla caer Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el predator bien elevado Ese culo me tiene amallao ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere La diabla bailando con los títeres Yo de una foto al momento le puse que verte Y si quieres hacer maldades dale atrever Wow, les gusta darse la buena vida Buena vida Les gusta hacer cosas indebidas Tiene una mente sucia es una pervertida Llevo pa'l callejón y de aquí no tiene salida Fue una visión y carbon fiber Pa' los Phillies traigan lighter Pa' la baby tengo Jagger Maite Las fumanza TV se ponen hyper Yo las tengo en la mira de la NFL Sacar la Lambo, dale vamo' al mambo La glope con el tambo, andamo' florambo Guayeteos me pedian, las gallas me perian Llamo' que ellas querian, a lo da miseria Pide es por esa boca que yo me pongo de consul Lo que llevo pa'l agua rápido es la siente el consul Ya hay tres amigas que yo pico esto pa'l forson Saben que soy un vario, yo no fallo como consul Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter al comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso de tensión en el pelo Las gastoneras en busca de un rey gastonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones, mami, como dice Rankin Tumba de la amiga, una perra como Lassie La manda en un balón, te la mandaba en taxi Ya tú ves que mamá, bicho, y que se pierda Que tengo un R que le dice a la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda con la tienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bichos Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bichos Tú lo que quiere es que te, tú lo que quiere es que te Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se por la cara. La matando en los outfits, ella es mi nata y yo es su rap. Así, nos juntamos y es que no verlo, a mí me buscan la Range Rover. A veces me confunde, no estamos en novio pero soy quien se lo hunde. La gente odio por su ex y le pregunten, y yo somos el verdadero hunde. Y solo quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo. A los haters le saca el dedo, cero gardeo. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio. Hoy hay en tierra aunque no hay velodio, hay funeral en mi dormitorio. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio. Hoy hay en tierra aunque no hay velodio, hay funeral en mi dormitorio. Tu lado es media coqueta, tienes la combi completa. Mientras me baila yo quemando una seta, hoy trajimos las maletas. Tantas botellas con velitas, quemamos la discoteca. Tom Perry, Carlos y Semifrenet, son 1500 igual que en la Tenis. Versace o Gucci, no Jayce y Penny. Después de la disco vamos pa' Denny, luego pa' mi casa. Te doy la champaña, mientras que te baña, con la mente daña. Dale, ponte ready, la pa' la marraña. El cristal se España, yo dándote caña. Si las atas bailan en la disco fabuloso, ellas janguean con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos, ellas tienen un culto prestigioso. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio. Hoy hay en tierra aunque no hay velodio, hay funeral en mi dormitorio. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio. Hoy hay en tierra aunque no hay velodio, hay funeral en mi dormitorio. Baby, yo estoy solo desde septiembre, pero no tan solo tengo mis pistolas siempre. Que no tiene novio, es claro que me miente. Me tiene un regalo y nos estamos en diciembre. Me gusta porque no me sé, ella es pura candela. Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso. Yo tengo un ancho pa' cuidarte, ese bobo no tiene que preocuparte. Este plan yo lo hice pa' robarte, te vas conmigo aunque bien quisarte. Dice que está a punto de darse, pero no es oficial. No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar. Me dice que está a pelear, me espera en el Meliá. Yo bien bellaco, bien llaco, le llego ya. Eso no funcionó, para eso no es nada. Yo soy la goma de respuesta que te queda atrás. Él llamando todavía, ayudándote todavía. Ninguna voz se repetía como la cherry prendía a cualquier engastusa. Él es tu novio, yo soy tu excusa. Wow, let's go. A ti te gusta ser infiel. Por eso te sientes mejor conmigo y no con él. Tú sabes que yo puedo darte todo mi querer. Y acerca última hora y no quieras volver con él. Me muero por tocar tu piel. Pero desaparece, a veces no te puedo ver. El que quiera problemas lo podemos resolver. Yo por ti estoy dispuesto a matarme con Lucifer. Once again, yo contigo me siento bien. Me olvido del mundo, quisiera desaparecer. Te juro que mato si alguno te viene a joder. Dile al pana que si no quiere el drama, que mire a ver. Oh, Lama Rise. Dice que está a punto de llegar. Dice, pero no es oficial. No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar. Bebé, yo tengo un acá pa' cuidarte. Ese bubo no tiene que preocuparte. Este plan yo lo hice pa' robarte. Te vas conmigo aunque brinque y salte. Ese bubo, mami. Últimamente te tiene descuidada. Esa es la razón de tu llamada. Era lo que yo pensaba. Te tiene en la cama pa' dormir na' más. Te sabe joder na' más. La cámara desconecta. Siempre adicta, tú pidiendo más. Dice que está a punto de dejarse, pero no es oficial. No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar. Solas no la trabajan hace tiempo. Eso tiene que estar como el nuevo. Que la como entera te sirvo el consuelo. Yo soy tu pañuelo, la causa es tu desvelo. Yo. Nosotros somos la torre. Austin, baby. Llegalo. Por encima los pensamientos como. Sube la nea, sube la nea, sube la nea. Que flow. Dime la playa. La ex. Y en el momento se pierde sin flow. Pero tuyo, no me digas que esto es tuyo. Bájale un poquito a ese orgullo. Que mami, si tu fluye yo fluyo. Que de quien yo soy más tuyo? No me digas que esto es tuyo? Bájale un poquito a ese orgullo. Que mami, si tu fluye yo fluyo. Que de quien yo soy más tuyo na' más, tuyo na' más, tuyo na' más. Esto es entre tú y yo na' más, tú y yo na' más, tú y yo na' más. Se ve que le gusta el sexo a los rudos. Si quieres intentarlo bailando y no lo dudo. Ella choca, choca duro como roca. Ya no siente nada, sé de un par de copas. Su piel morena baila conmigo y me sofoca. Me da como se toca, se me ahoga la boca. Mamacita choca duro como roca. Ya no siente nada, sé de un par de copas. Su piel morena baila conmigo y me sofoca. Me da como se toca, se me ahoga la boca. Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió. Aprieta. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita pa' que el bobo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Saliste a buscar oro cuando tenía diamante. Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo. El perjudicado del cuento y perdiendo. Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió. No vuelva por donde te fuiste que ya se borró el camino. Y ni el destino va a hacer que vuelva contigo. Y cuando sale sola, ¿dónde llega el centro de atención? Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Subió un video pa' que vean que no es la misma de antes. Por más que le importe, ella es más importante. Como ya no se deja, le dicen arrogante. Se va contra quien sea gorda, se puso los guantes. Y cuando sale sola, ¿dónde llega el centro de atención? Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. Y ahora está solita, ella ningún bobo necesita. Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. A ver, yo no jugué contigo y fallo. Quiso creer que era ando si el corazón te rompió. Y ahora estás sola, ya no te enamoras. Te vas para la discoteca y la bailas toda. Y ahora busca, ahora busca una botella. Todo se lo paga ella, soltera se ve más bella. Y ahora busca, ahora busca otra botella. Todo se lo paga ella. Y ahora busca, ahora busca otra botella. Una mujer como ella nunca se conseguiría. Yo de papel, la niña de ayer es toda una mujer. Y ahora busca, ahora busca una botella. Todo se lo paga ella, soltera se ve más bella. Y ahora busca, ahora busca otra botella. Todo se lo paga ella, soltera se ve más bella. Yo de la vez. Antes era un corazón y emoji enamorada. Y ahora son diablitos, sabe que es una malvada. No la llames más nunca le digas nada Que eres una página que ya fuiste quemada Porque solo perreja, ey A ningún bojo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Toda una mujer y perreja, ey A ningún bojo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella Soltera, se ve más bella Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo paga a ella Todo se lo paga a ella El tiempo contigo me pasa corriendo Así más se lo ha muerto el fin de semana Siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres nos grabamos Y después nos posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que lo pasamos Si está bonito, bonito es sorry Si te duermen dura, te digan sorry Siente que bonito te queda el tani Volando con mi cama Y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso, baby Hagamos un party tú y feliz en los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en él Que ese fiel pasó de moda De que rico que nos vamos A la Arely, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso, baby No, no, no Yeah, yeah, yeah Play music Baby One take Kuna We're gonna have Oh, no, no Yeah, yeah Tu cita bonita, bonita, shorty Si te doy muy dura Te digo I'm sorry Mira que bonito Te queda el tani Volamos por mi cama Y hagamos un party Tú y yo Michael Cortés El máximo creador de El títere Asesino Oh, no 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 Gracias por ver el video.